Otro grupo de médicos cubanos procedente de Colombia llegó hoy a Miami. Nuestro reportero Rolando Nápoles habló con ellos en el aeropuerto de la ciudad. Adelante Rolando. Nunca nos dieron explicación de por qué. Nosotros lo que pensábamos eran suposiciones de nosotros que fuera por las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El pediatra Sandro Hernández temió durante varios meses que su visa para Estados Unidos nunca le llegara. Tras los retrasos en los últimos tiempos del programa estadounidense paró el paragalenos cubanos desertores. Sí, sí, nosotros tenemos mucho temor de hecho. Una de las cosas que pensábamos es que esto se iba a acabar aún nosotros andando por Colombia. Sandro fue uno de los médicos cubanos varados en Colombia que llegó a Miami este martes. Es el tercer grupo de galenos cubanos que arriba a esta ciudad en las últimas 72 horas. La cifra ya supera la veintena de ellos. Hasta ahora el programa está vivo, se están dando las visas que estaban estancadas, se están otorgando, están viviendo los muchachos. Es una velocidad bastante vertiginosa comparado con el estancamiento que había y estamos muy contentos y muy agradecidos. Muchos de los médicos cubanos que desertaron en Venezuela dicen que lo hicieron también con el temor de un posible cierre de este programa estadounidense paró el paragalenos cubanos que desertaron de las misiones. Todos nos vimos como perdidos en ese limbo que se describía mucho en las redes y que realmente cuando uno lo vive es duro, es duro y solamente se siente cuando se vive. Recientemente La Habana dijo que sus médicos desertores podrían regresar a la isla y volver a sus puestos de trabajo. Pero galenos cubanos que llegaron a Miami no creen en esta opción y aseguran que no van a regresar a Cuba. Muchos de los que nos fuimos no creemos en esa mejoría que se dice que se va a hacer y que se va a tener con nosotros. ¿Tuvo perillas a Cuba? No, no, no. Y según los médicos cubanos que llegaron hoy a Miami, unos mil colegas de ellos aún continúan varados en Colombia. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.